Hey, ¿qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, episodio número 23, si no me equivoco Muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais siempre, día a día, por seguir ahí a tope Vamos a por los 5.000 likes, 700 comentarios En este episodio se vienen bastante movidas, vamos a conseguir el mega más fuerte de todos Vamos a pelear contra el Rodan, vamos a pelear contra varios titanes Así que espero que lo disfrutéis mucho y dentro vídeo Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo día ya Vamos a ir con super seguramente a por algún titán Tenemos cosas que podemos hacer Creo que, no sé si tengo huevos para incubar o ya crecieron todos Tengo huevos para incubar, ¿no? Este smog, sí Pero tengo solo uno Tengo solo un smog aquí ¿Por qué? Se supone que eran dos huevos, ¿no? No lo sé, vamos a incubar este smog a ver que sale Y voy a decirle a super, bueno voy a decirle que entre al discord Recordadme la memoria, los que vayáis más actualizados que yo todavía Buenas ¿Qué pasa Bruston? Pero bueno ¿Qué dice el tío? Aquí estamos, le he dicho a super a ver si vamos a por algunos bosses o algo ahora Porque si no hablas... ¡Ay! 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 ¡Ay mi bicho! Tranquilo amigo No se vaya No se vaya, friendly, friendly Voy a tener que apagar esta ahora Madre mía, míralo, pobrecillo La que le estoy liando Nada más nacerla que le estoy liando al pobre Tranquilo, tranquilo amigo Tranquilo Vale ¿Hola? ¡Ah! No tengo souls Es que no he cogido los objetos ¿Mis objetos dónde están? ¿Aquí? No Aquí son dinos invocables todavía Eh, a ver Básicamente tengo bastantes cosas por hacer y tal Ahora me recordará el chat también chicos Y si se me olvida alguna cosa recordadmelo O sea, de verdad, eh Seguro, o sea, estoy seguro de que algo se me olvida ¿Sabes? El que no lo sé Así que cualquier cosa de algo que tenía planeado hacer que se me olvida, seguro Ha salido 252 de vida Ha pillado mutación de vida, chavales Súper, tengo bichos mejores que el tuyo ahora Tiene mutación, esto no Ha pillado mutación de vida, hermano Este es de loco, un smoke con mutación de vida ¿Pero qué cojones? 107 de melee Eso sí, ha sacado la parte mala del melee Pero la parte buena de la vida Por lo cual, si ahora cruzamos Puede salir jugosos, eh Querías matar una Mega Reaper para ver si te daba el Ferox Cierto Verdad Gracias Pero, a ver, aquí tengo muchas cosas por probar todavía, eh ¿Quieres...? Vamos a por un titán ¿Qué titán hay por ahí? Cada titán, los bichos te los da aleatorios, ¿no? Pero, por ejemplo, yo necesito las gemas para algo, ¿no? Las gemas de los titanes Eh, sí Para algo para lo cual que todavía no tengo Eh, eso que es para invocar qué O para evolucionar qué Esas cosas que te dan Para sacar el último de los bosses El último de los bosses, madre mía Y luego, yo, en el invocable, no he invocado aún nada En este invocable Titán Overlord Pero el Titán Overlord Este es tameado Esto es para pegarme, ¿no? No, no, el Overlord es el último Es el último boss Vale Ancien Prime Transmute Pygmy Rodan Necesitas el corazón del Rodan Y te da un Pygmy Rodan ¿Corazón del Rodan? ¿Y me da...? Ah, un Pygmy Rodan ¡Lol! Quiero un Pygmy Rodan Y hay que... Para eso hay que matar un Rodan Con el corazón Tienes que matar un Rodan Prime Will ¿Y eso está muy difícil? No mucho 31 millones de vida o algo así Se mata fácil ¿Lo podemos poner como objetivo hoy, por ejemplo? Vale, sigue contándome más Vale El Titán Overlord Ya necesita los tres cristales de cada cosa O sea, sé que hay tres cristales No sé cuáles son Pero sé que hay tres Yo tengo verdes Yo tengo verde, rojo Y me han dicho que hay uno azul Pero no saben cómo conseguirlo Yo tampoco ahora mismo Vale Pues si no, luego se vende por lo que sea Cualquier cosa El Mega ¿Vale? Transmute Mega Con un corazón de reliquia Spawneas un Mega Pero lo spawneas Aleatorio y aparte salvaje Tienes que matarlo ¿Qué, qué, 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 qué es un cristal de esos? No, es un corazón de reliquia ¿Y eso cómo que se consigue? Matando cualquier Mega Te da un corazón rojo Pero esto sirve para invocar un Mega y ya está Un Mega como el que puedes encontrar por ahí, ¿no? Sí, un Mega que puedes encontrar por cualquier lado ¿Y luego Transmute Titan? Transmute Titan necesitas dos corazones Y te saca un Titan random de mapa pero salvaje Vale También para matar ¿Dos corazones de Titanes o dos corazones de qué? No, dos corazones igual que el Mega Vale De reliquia, los rojos Vale ¿Y luego el Ancien Prime? Vale El Ancien Prime es diferente Necesitas un corazón específico Y cosas específicas para sacar El Dino Ancien Prime específico Vale ¿Vale? O sea ¿Que eso te lo pone la guía o qué o no? Te lo pone la guía Vale, vale Y te pone que necesitas, por ejemplo El Ancien Dragon Consigue un corazón Ancien del dragón Y con 4 o 5 cosas más te sale un Ancien Dragon Vale, vale, vale Ok, entiendo No está mal Pero bueno, el Ancien Dragon también se puede conseguir jugando y matando bosses, ¿no? Claro La mayoría de los... Entonces lo más interesante de esta mesa Sería el Pikmi del este, del Rodal Sí Y el Titano Verlord, ¿no? Es lo más importante estas dos cosas, supongo Sí, bueno ¿Titán Mantícora es muy difícil? Bueno, un poco Es la única que hay por aquí Si matas a un Titán Mantícora te da el Mega Rex ¿Seguro? No siempre, ojo, no siempre Pero... ¿Probamos? Tiene un ratio de spawn bastante grande Vale, vale Ahora, es bastante complicado matar Porque te spawnean Mega Mantícoras que te duermen, explotan y cosas así ¿Está dentro del escudo, por ejemplo? El escudo, sí Aunque pueden spawnear cosas también dentro del escudo, eh Pregunto por el chat si se viene la peña A ver, ¿puedo sacar para esta ocasión al golem? Al golem que tengo aquí ¿Sabes? Y hacerlo tocho A ver Pues voy a sacarlo, creo, ¿no? Super Lo saco Lo evoluciono a tal Y pues tenemos aquí para pegar Tutti Frutti Lo evoluciona a veneno, ¿no? Si quieres, sí Pero da igual El mismo de lava también atravesa el escudo Vale, pero le pega, ¿no? A la mantícora Sí Bueno No sé qué hago Lava o verde, chavales Encuesta, chavales Lo que la encuesta diga, ¿vale? Eh... Ha salido el de veneno, chicos Así que vamos a dar al de veneno Por... No hay montura Le tengo que quitar la montura al otro Lo evolucionamos Aquí está el poison ¡Pum! Y vamos a meterle la montura del otro golem Que el otro golem lo tenemos aquí Este en verdad lo puedo guardar Si ya está nerfeado, ¿sabes? Ahí está Lo guardamos aquí El golem Aquí Vale, tenía los dinos Que estaba guardando Para la evolución del rex ¡Pum! Eh... Velocidad O sea, ahora habrá que levearlo también, ¿eh? No lo guardes, Iván No, este no Este no hay que guardarlo Vale Eh... A ver Estoy... Claro, la cosa es Eh... Mejor que atraer ese a... Hacia allí Y invocamos uno allí directamente, ¿no? Y ya está, ¿o qué? Voy a levear a mi golem Tío, ¿pero por qué no pasa por aquí el golem? Es que estoy rayado Bueno, si es que no tiene que pasar Si es que lo tengo que tepear igualmente ¿Para qué lo voy a sacar? Vamos a fabricar de esto Le ponemos Venom Golem Venom 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 Vale, ahí está Eh... Le digo a la gente que vaya a ese TP Quien quiera que venga al TP Matavoces Un dragón Un titán dragón Pues... Así le podemos dar, ¿no? ¿Es más fácil o es igual? Sí De complicado No, es más fácil el titán dragón Pues dale ¿Qué pasa, Crux? ¿Qué habláis? Ya me quiero enterar del cuchicheo aquí Tengo un problema Tengo que levear primero al golem Dame un segundo Oye, ¿y ese golem que es sin colores de golem? ¿Qué es, tío? ¿Este es más fuerte? ¿O qué? No entiendo Ah, es normalito Este es el primero que te dan Ah, es peor, ¿no? O sea, que tú no es consciente Este es el primero Que este spawne a dinos Que spawne a dinos, tú Sí, eh Pero los otros son más fuertes, ¿no? Claro Ok, ¿estás preparados? ¿Tú, Javi, te vienes también? Sí, sí Sí, sí, yo sí Sí, sí, claro Vente al TP de Matavoces Chicos, ¿preparados? Vamos a por ese dragón A ver si... ¿Dónde está Super? Pues aquí esperándote a ver si te lo traigo o no Sí, tráelo, tráelo Bueno, espérate que venga... Bueno, Javi y se te pega dentro directamente, ¿no? Estoy aquí ya con el dragón blanco Vale, vale Grandioso mensaje además, eh Julio Muchísimas, muchísimas gracias por esos 100 bits Vale, pues a ver El Super, ¿dónde está? Ha ido ya por el bicho, ¿no? Claro Vamos a matar entonces Primero al dragón Y después si quieres una mantícola Vale ¿Algún día las servers como esto de Play? Como esto es imposible Porque Play es Muy estricta con los mods Y eso, en Play solo hay unos pocos mods Aprobados Entonces Es complicado No, imposible, literal ¡Mira el dragón! ¡Vamos, vamos, chavales! ¡Let's go, chavales! ¡Vamos, vamos a por él! Está un poco lejos, eh Ya me está pegando Te doy... ¡Ay, ay, ay! Hostia, que nos funa a todos Toma Ya ha muerto uno ¡Ah, el zape ha muerto! ¡Zape! 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 Yo no le puedo dar ahí Si va volando, tío ¿Me acerco con el golem? No me mata, ¿no? Si me acerco con el golem ¿O sí? No pega Pero tampoco pega mucho Es que no le puedo dar ahí Tan arriba ¿Dónde vas? ¡Toma! Este es la bestia Ahí le he dado bien, eh ¡Predic! 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 Nada, imposible ¡Predic! ¡Vete pa' acá, y yo! ¡Le doy! ¡Po, casi! ¡Predic! ¡Pum! ¡Toma! Te quedan dos millones solo, eh Vale ¿Se parece bien? No veo nada Absolutamente ¿Qué es ese dragón? Lo he invocado a él, ¿no? Otra vez, a ver Pero bueno ¿Con qué vas, tío? ¡Pedro loco! ¡Pum! Es este el tocho, ¿no? Ahí, ahí Ahora sí lo tenemos buggear A ver si lo tenemos buggear Lo tenemos, chavales No lo funamos en nada ¡Ay! ¡Se escapa! El dimorfogón durmiendo ya Lo tenemos Ya está ¡Topa a mí! ¡Topa a mí! Tengo yo las cosas Ahora las tiro ¡Ay! 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 ¡Me muero! ¿Por qué me he bajado? ¿Por qué me he bajado del dino? ¡Ay! Me muero Estoy muerto Ya hay un megadragón Por ahí volando Y no, que el titán está vivo ¿En serio? Mira, está muerto Ahora muerto Yo pensaba que lo habíamos matado ya No, mataste un... Pero si tenía más vida Que el titán, entonces ¿Puede ser? 9,5 millones el titán El que hubo matado Tenía 20 y pico millones, tío What the fuck ¿Sabes? Bueno, ya ha llegado Cuando está muerto el dragón, ¿no? Así me gusta Sí, no, yo igual Todavía quedan bichos, ¿eh? Ya, es que me he bajado Ahí hay un Dimorphodon Que va solo por ahí Tienen más vida Los estes Que el mega, ¿eh? O sea, que el titán, tío A ver El titán no sé si se queda aquí Pero si hay aquí un titán Ah, que el titán ha muerto aquí A tomar por culo de lejos Sí, 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 el titán se ha muerto A tomar por culo A ver, voy a coger solo Lo que no tengo, ¿vale? Me ves donde estoy yo, ¿no? Vale, la armadura de la chiti Me la voy a quedar Ay, ¿qué es esto? ¡Ah! 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 El mega dragón Lo dejo aquí Me voy a morir Estoy a uno de vida Vale, creo que todo lo demás Mira, las estas rojas ¿Qué va a pasar el mega dragón? Es que limpio Esto lo dejo ahí ¿No puedo dejarlo? Lo que queda lo podéis coger vosotros Y voy a tirar aquí un bicho también Vale, vale Voy a robarlo No sé si lo quieres ¿Qué es? Un mega dragón ¡Ojo! Muchas gracias, tío Pues sí lo podré incubar ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Nada! ¡Nada! Ah, vale Pues no te voy a decir lo que he cogido yo Nada, nada, me voy Me ha dado un mega dragón, un huevo Estoy un poco... Sí, sí, yo he cogido un huevo Para críbarlo Tengo uno, en verdad Lo que pasa es que ya estará nerfeado, ¿sabes? Ah, yo he cogido un huevo de dragón Para criar Me voy a reparar la armadura Por primera vez voy a tener una armadura completa, ¿eh? La policía te va a hacer una visita ¿A mí? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué hemos hecho ya? Hemos delinquido, chavales Oye, ahora he conseguido permarmadura ¿Dónde me pone los bufos que me da? La permarmadura esta ¿Qué armadura? Toda de Riot Encantadas En teoría cuando te pones una cosa Arriba, en medio de la pantalla Arriba te salen los bufos que te da Y en teoría si mantienes la H Abajo te pone los bufos Abajo a la derecha Ah, mira 20% de melee 20% de vida 20% de velocidad 50% de peso 15% de daño reducido 20% de velocidad aumentada 10% de regeneración De vida Más fortaleza Más 25% de defensa Pero, ¿cuántos bufos lleva esto, tú? La leche, soy inmortal No No, ya Lo sé Lo sé Lo sé Lo que tengo aquí, eh Oye, pero tengo ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Espérate Tengo una cosa que se llama Ancient Ice Manticora Prime Y otra que es Ancient Primal Manticora Claro La Ancient Primal Es mejor que la Ancient Ice O sea, todo lo que pongan Ancient Primal es mejor que Primal es lo mejor Porque, claro Una es Prime Y la otra es Primal Que es diferente Lo Primal es lo máximo O qué Sí Ancient Primal es lo máximo Pues Va a ser mi primer Primal, entonces ¿Qué es que lo saque, chicos? El bicho Lo veremos en el próximo Que no, hombre Que no Vamos a ver ahora Me da pena sacarlo Porque se va a nerfear Y es el único Primal que tengo, ¿sabes? Pero esto tiene que ser increíble Sácate el Mega Dragón Pero Mega Dragón tengo ya Mira, tengo aquí este ¿El huevo? No, no, el huevo, el huevo Este se llama Primal Ancient Dragón Ah, mira, este es Primal también Claro Pero el huevo es igual que el mío, entonces No, es Mega Léete el huevo Es Mega el dragón Mega Dragón Vale, o sea que este es peor Que el que yo tengo De haber Ahora cuando lo saques Ya lo verás ¿Qué es esto? Este huevo es muy raro, eh ¿Qué me has dado? ¿Qué has hackeado ya? Es que ese dino me mola A mí el Mega Dragón ¿Qué me está dando, tío? ¡Hola! ¡Qué guapa, tío! Y a esta le vamos a poner La típica monturita Que tenemos Bueno, empieza pegando 4.000 Pues va a pegar buenos viajes Creo que va a pegar Buenos viajes, chavales A ver Esto que tiene Ah, que empieza con 2 millones de vida Bien Va a ponerle unos 100 millones, ¿no? Así en plan ricos Le voy a poner 80 millones, creo A ver la velocidad tal No le he metido nada de melee Tendría que haber metido el melee primero también Yo que soy parguela Porque tiene tantos niveles de golpes Y la acabo de sacar, tío O sea, literal Me ha matado un bichito y ¡Wow! Es que Tener una llamarada, loco Tener una llamarada en una mantígora Es de locos Ah, que tiene llamarada de fuego también De fuego y de hielo, las dos El de la X no lo puedo hacer Ah, spawneé un raptor también por aquí Vale Todo bien Todo correcto Vale Necesita velocidad esto Un poquito Le voy a dar 100 millones de vida, tío ¿Qué 80, tío? ¿Qué 80? ¿Es que 80 qué? A ver ¿Cómo pega esta vaina? 60.000 60.000 de la llamarada azul Pues la otra pegará más o menos similar, ¿no? 45.000 pega La cosa es lo que va a pegar el ataque especial Que ahora mismo le tengo que cambiar la montura a mi mantígora Para ponérsela a esta A ver, tampoco es que pegue muchísimo más que la mía La prima La prime ice, ¿no? Más o menos Lo que pasa es que tiene mucha más vida, eso sí, ¿no? Tiene mucha más vida Que de hecho la llevo aquí, la mantígora Vamos a compararla, chicos Easy Esta es Esta es Apex Ice 38.000 Bueno, sí que pega más No tiene ataque de la otra llamarada 54.000 Bueno, aquí pega más o menos, ¿eh? Pega igual, diría Lo que no sé es que pegará con el otro ataque ¿Y cuánta vida tiene? Claro 15.000 Aquí la diferencia 15.000.000 100.000 ¿Sabes? Ahí va la diferencia, ¿no? La leche, qué guapa, tío Está muy bestia Está muy, muy bestia, tío A ver, vamos a probar el ataque tocho ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es verdad! La cabeza para mejorar estadísticas, chicos Que la otra la tiene Esta no la tiene Le acabo de meter 300k Claro, es Depende si le doy directamente o no ¿Sabes? Quita más o menos Bro Lo laso Lo laso Y espérate que le dé la cabeza de manticor A ver si tengo alguna, ¿sabes? A ver si tengo alguna Zota de manticora Hostia, 100.000.000 Esta vaina ¿Qué es esto? Ah, no 10.000.000 Me duerme si me pega, ¿no? Diría yo La mega oveja, tío Esta aquí abajo Es muy difícil darle con este ataque, tío Me va a dormir Hostia, no me da torpor Es un mega Es que no recibe torpor este bicho No veo nada, tío, aquí abajo, loco Estoy que no veo nada, ¿eh? ¿Dónde estás? Ven aquí Toma ¡Dios! Sí, sigue recibiendo torpor Pero muy poco, ¿eh? Es bastante resistente al torpor, ¿eh? Esta manticora, chicos Oye, le quitó muy poco ahora, ¿no? Creo que se ha vuelto super saiyan, tío No veo nada, ¿eh? O sea, literal Se ha vuelto super saiyan ¿Qué leches me persigue una...? Le hago muy poquito Muy poquito daño ¡Hell Reaper! ¿Qué es esto? Oye, chicos Me estoy peleando con una movida Que no estoy entendiendo, ¿eh? Te estás pegando contra una mega hellobis ¿Y esto qué significa? Eh... Es uno de los... Es uno de los megas bastante fuertes No, no, ya veo, ya veo, ya veo Cuando le queda poca vida Se... Se pone loco, ¿eh? Se entre comillas Se hace más grande, ¿vale? Sí, sí, ya veo Y le pegó muy, 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 muy poco Yo no puedo con esto Me tiro aquí la vida entera Quitándole 2.000, ¿sabes? Espera, te voy para ir a ayudarte Es que encima se ha metido ahí el agujero Tú espérate a ver lo que saca Después de que la mates Ya verás Ya verás que risas La mega mantícora, ¿no? Lo están diciendo por aquí Mega mantícora, sí, ojalá Que saca, tío La titán mantícora Que la titán mantícora Spawne a las megas mantícoras Entonces voy a dejar de pegarle, ¿no? ¿Me dan algo por matarlo? Eh, sí, te da cosas Te da cosas bastante buenas ¿Sí? Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? Espérate, os voy para allá Un segundo Pero es que está en la de mi casa, tío ¿Me van a reventar los dinos de dentro? Eh, no creo ¿No me la tires a mí? Eje, no veo nada, tío Ay, ay, ay Y me mato a mí Y me mato a mí Es que eres malísimo, tío Es que ya te vale ¿Para qué me la tiras a mí? ¿Que te la tiro? Yo la estoy trayendo para afuera ¿He matado algo? No, he matado algo Intento alejarme de mi casa Pero es que no veo nada O sea, literalmente no veo nada Me acaba de pegar un golpe Me va a dormir Al final me duerme el bicho Tú, tú Es que no veo nada Entre que estoy bajo tierra Y que esto me pega unos bufos de locos Eh, super ¿Mande? Se ha abierto el huevo de dragón Ya desaparecido ¿Ah, sí? No hay nada Es una troleada Puede ser Que te había bugeado Esto no lo puedo matar, super, tío Cuatro millones Estamos locos, tío Es que, claro Te estaba sacando ahí al lado Los smogs ¿No se duerme? Vamos a ver si se duerme o no se duerme Porque me va a dormir Por a tope no se duerme, ¿verdad? Ah, pues sí que se duerme ¿Veis? Me cago ¿Para qué os hago caso? ¿Para qué os hago caso? ¿Para qué os hago caso, tío? Está inconsciente Pues veremos a ver ahora Como lo salvo, ¿sabes? ¿Le pusiste tracker o no? Sí, pero está inconsciente No la puedo tpear Claro, no la puedo coger Porque es ancien, tú A ver, de momento está bien Pero es que si me meto ahí Voy a morir instantáneamente Pero es que no se pone en pasivo, tío O es que no huye Porque está dormida, ¿sabes? No huye porque está dormida Ah, que mataron a la oveja Sí, mataron a la oveja Cuando matas a la oveja Sale la titán ¿Y ahora qué? Ahora también nos cargamos la titán Ahí, bugeada ¿Te caes? Sí Pues nos la cargamos Nos la ha bajado 200 millones Bueno, tranquilo El problema es Si mi mantígora Que está ahí recibiendo Todas las hostias, tío La pobre Yo no entiendo mis bichos ¿Por qué están ahí Sin hacer nada? Voy a ir con el golem Ya directamente No, no, no Es que se va Quieta, quieta, quieta A ver si la voy Contra la pared Aquí No te vayas Me cago en todo Quieta Aquí no entiendo ¿Por qué no se está quieta? No la puedo tepear, eh Hay que matarla Antes de que la mate A la mía No hay otra, eh Dale caña Dale caña, dale caña Chavales Encima es que no me da tiempo Ni a ponerle la pastilla Del melé Ni nada, tío ¿Dónde estáis, chicos? Al lado Saliendo de la casa A la izquierda Por debajo Pero de tu casa Sí, de mi casa Posibilidades, chicos De que sobreviva mi mantícora Sí, 100 millones tiene el otro ya A ver si conseguimos salvar mi mantícora Todo esto se ha liado Porque los suscriptores me han dicho O sea, la gente del chat me ha dicho La mantícora, aunque le suba el torpor No se duerme Igual, vamos a ver si es verdad Dormido Y cuando he venido aquí Ya estaba enfocado el bicho este El problema va a ser Los bichos que se sacan a después, ¿sabes? No, no, no Me cae nada No estoy viendo que los saque O al menos no les da No le da tiempo Sí, ya, pero está dormida Ah, no, ya han salido Pero lo bueno que tienes Es que al haber los smoke A ver Sigue durmiendo, ¿no? Creo que los smoke Han tanqueado bastante daño No veo nada de nada ahora mismo No puedo ni moverme Me dicen que mi mantícora está despierta Pero no lo sé Sí, sí, tu mantícora está por ahí despierta ¿Se ha despertado? Sí, por lo que estoy viendo Sí, está volando por ahí Es que ni la veo, ¿eh? No puedo pasar, tío Apex Rex Mega Prime Me ha sido quileado Bro, no sé dónde está nada Lo único que veo aquí es bichos bugueados Rex es aquí en... Pero la mantícora está muerta, ¿no? Sí, ahora mismo sí Pero lo que no sé es dónde está... La tuya se fue... A ver si te lo puedo indicar ¿Dónde estás? ¿Qué vas con el de boys, o no? Sí Voy a ver si puedo indicar esta mía ¿De la barra detrás? Ah, que este es el titán mantícora Claro, está aquí Sí ¿Me ves a mi, no? Detrás tuyo con el de lava Sí A ver, pues tu mantícora se fue para allá Eh... Vale, vale Un momento Se fue por allí Pero claro, ya no la vi más Déjame ver si puedo pasar Es que no se puede pasar Podría, espérate, espérate Creo que está por arriba Se fue por... Está arriba Volando, dando vueltas Bueno, a ver, vamos a ver si está despierta De verdad Sí, está ahí volando, sí Ya está Todo correcto, chavales Ya está, ya está, ya está, amiga Ya está, ya está, ya está Curadita Tranquilita Bien, bien, bien Ya está, ya está, ya está Voy a llevar el golem a casa y vuelvo A ver, ¿qué tenéis por ahí? ¿Qué tenéis por ahí? ¿Algo para mí? Aquí hay luz Aquí hay luz Mi mantícora Hostia Mi mantícora se ha hinchado a cosas, eh Cosas de la Ovis Coño, me está pegando Quita Es que no se puede ni pasar ni estar aquí, tío Maldita mantícora Hostia Ven ¿Esto qué es? Vale, os voy a dejar cosas, eh Voy a dejar cosas Voy a pillar todo De hecho voy a dejar prácticamente todo, eh Pírate la otra Primal por si acaso No, no, pilladla vosotros también Coged un poquito cada uno, ¿sabes? No abuséis mucho Yo me he cogado un traje Todo eso para vosotros Me ha dado el maldito Megarex Me ha dado el maldito Megarex Cuando sepas que he pegado una mierda Te hace desilusionar Pero tío, pero ¿por qué me dices eso, Browstone? Porque lo probé y te lo digo ya directamente Pero ¿por qué me haces ese spoiler, tío? A mí ya toda la gente De la serie, tío, eh Porque lo vas a leer, güey Yo tenía que tocar Se lo dije al Marcos Pero no lo tocó Bueno, pero me decepciono en directo, tío Eso mola Tienes cuatro en el inventario ¿Qué dices? Ah, no, pero de estas no Ah, mira, sí, es verdad Tengo cuatro Joder, hermano Es que soy de lo que no hay, tío Merezco Merezco la extinción, eh, chicos ¿Queréis alguna? Bueno, si te sobra Hombre, tengo cuatro Me quedo con 3,99 Y dice el coma uno, ¿vale? Y ya para redondear Me quedo con las cuatro Me cago en la leche, es verdad No se ve nada Toma, toma Te doy dos partidos Entonces esto que hay que dárselo A la mantígona, bro Eso se lo das a una mantígona Y gana un 50% más de melee De vida y tal Vale, vale Muchas gracias Houston Nada, bruston Houston y bruston, eh A ver, voy a probar esto De la mantígona, eh A ver cómo Cómo vuela, chavales Esto hay que darle a la X, ¿no? Sí, ahí está ¡Buah, la vida! ¿Has visto lo que le ha salido Entre los ojos? Bájate Y mírale lo que le ha salido En la cabeza Entre los ojos, bro ¡Loco! ¡El símbolo! ¡Loco! ¡Mira! El símbolo de la montura ¡Qué guapo, tío! Escúchame ¿Cuánta vida ha pillado esto, tío? No me jodas Se ha nerfeado ¿Se ha nerfeado? Creo que se ha nerfeado, chicos Ahora tiene 30 y pico millones Se ha reseteado Al ponerla tan fuerte Se ha reseteado, creo Espérate Preparaos para llorar, chavales ¡Vale, vale, 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 vale! Pero lo de melee está bien, ¿eh? Es como si no lo hubiese afectado Literal, ¿no? Pero he perdido la... He perdido vida ¿Cuánto pega? Lo mismo que antes 50.000 de llamarada 200.000 con lo... El ataque especial ¡Qué putada, ¿no? Mete la otra cabeza ¿Te imaginas? ¡Hostia! ¡Que se la he metido! Pero no lo hace efecto ya ¡No! ¡Qué putada, chavales! Sí, a ver, está bien A ver si se ha reseteado Y estas son sus estadísticas Joder, está de p... madre, ¿sabes? Pero es que yo creo que va a empeorar más aún Vale, este bicho ya ha crecido Lo guardamos Forever Ticora, dice Voy a probar yo el huevo A ver qué me sale Sácate el huevo de Mega Dragón A mí el huevo me ha desaparecido, ¿eh? Sí, seguramente el lag o algo ¡Que la he! ¡Que la he! Sí, ha eclosionado Y no había nada ¡Ojo! Que se para la tormenta y todo Para ver el huevo ¿Pero qué es esto? Si esto no sale No eclosiona esto Esto no sale Se pudre, pone Pero no pone que se incube ¿Te has probado en la incubadora? No, en la incubadora Para eclosionar los huevos ¡Me faltan perlas, hermanos! Lo del huevo no sé Ese creo que no se incuba Ya, es que me está timando El super este, tío Me está timando Se descompone en un minuto, pone ¿Me lo como? ¡Pam! Me lo comí ¿Te lo has comido? ¿Bro? Sí, sí No se incubaba Ponía ahí Que ponía 5 segundos Todo el rato Pero no avanzaba Mira como se ríe el cabrón Él lo sabía Menuda rata, tío Es que rata, tío Quise ser rata, eh Super, dame perlas Ahora mismo Que no tengo perlas A ver, espérate Bueno, bueno No, no, no ¿Para qué coño quiero perlas? Si era para hacer la incubadora Es que me duele rata Es que me duele rata A ver, el Mega Rex Ya me has quitado la ilusión, tío Ya la voy a ver Ahora pega a tropecientos millones ¿Sabes? ¿Te imaginas? De momento Tiene 7 millonagos de vida, tío Creo que es el bicho Que más vida tiene Todos los que he visto, eh A ver, ahora La cosa es lo que pega, ¿no? Bueno De momento no pega mal Vale Tiene llamarada Peinta bien De momento Gritito Con fuego, además El gritito He invocado golems Que invocado golems Uf Golems de lava A ver Vamos a subirle aquí Un poquito de vida Si en plan No sé Pues ya llevo 100 millones Sin querer Unos 300 y 5 millones Está bien, chavales No, este no es Si le pones Un corazón de reliquia Como te he dicho antes Te spawnea un Un weaver Que lo puedes montar Y lo puedes usar Durante 5 minutos Pero es que ¿Cómo se consigue Un corazón de reliquia? Está debajo Pero si pega bien Sin resetearse, sí Verás tú lo que va a pegar ahora Ah, bueno Cuando se resetea Todos los dinos palmas Claro Por eso que te digo No pega ya Cuando se resetea Ya no Pero en un principio Sí Es la hostia ¿Dónde está el dragón? Es que ha muerto 60 niveles más 300 millones de vidas Chavales No le he metido nada A esta mina Nada, nada 300.000 de bocao 400.000 de bocao Tío 400.000 de bocao 300 millones de vida Tío Y de llamarada A ver 250k de llamarada ¿Es en serio esto? Mira lo que tenemos aquí Un mega Pero este me va a dormir No tengo ni montura Hay que poner una montura A esto Bro 250k en llamarada 250k de llamarada Loco What the fuck Tío Vale Necesito buscar una montura A esto ¿Qué montura utiliza esto? Vale Pero Vamos a ir aquí Pero hace algún ataque especial Teniéndole esa montura ¿O no? No, ¿verdad? No Todo lo que has hecho Ay Hay que meter Eh, que viene Hostia, el parasaurio Qué susto me ha dado el parasaurio Tío El rodán Vamos a poner el rodán con esto Pero el rodán vuela ¿Cómo vamos a ir a por el rodán con esto? Colgaos Eh, no sé quién te lo ha dicho Pero Joder El rodán vuela, ¿no? A ver El prime will Lo podríamos matar Si quieres Para que te dé el corazón Para tener el pygmy Y el rodán Vale Me parece Me parece correcto, eh Me parece bastante correcto La verdad Vamos a Poner montura de rex A ver Si tenemos por aquí Rex Hombre, tengo saddle normales Luego estos Apex Dodo Tal Esto no Indominus rex Tengo saddle normales No hay ningún saddle así especial, ¿no? O hay un Bueno, el tech Quizá mejor el tech, ¿no? O hay alguno mejor del mod Alguna armadura mejor del mod Yo que haya visto, no Yo, yo, por ejemplo En mi mega rex Yo utilizo la tech ¿Puedo matar? ¿Puedo irme con el rex? Vale ¿Dónde hay un rodán de esos? La primera vez que voy a Pelear con un rodán, eh Wild rodán Has dicho, ¿no? Eh... Rodán prime wild Sí Rodán ¿Te estás... ¿Te estás... ¿Alguien se está viendo un zumito? Rodán Apex rodán prime Este No, pero es que no hay prime wild No salen Rodán prime debe ser entonces Pero en el nombre creo que te ponía Cuando lo traqueas con el Aguesome Es prime wild 96-33 Vamos a ir con esta mantígora Para moverme utilizo esta Que no la tengo ni que... Ni que invocar Ni nada, ¿sabes? ¡Jabure! Iván ¿Le puedes capturar el rodán Con la trampa gigante? No tengo la trampa Tengo que ver cómo se hace la trampa Porque seguramente pueda ya craftearla, ¿no? Eh... No es tan fácil Pillarlo con la trampa O sea Yo ya lo intenté Y cuesta lo suyo Y... Hostia, hasta... Lo estoy viendo desde aquí Míralo Se enorme Estoy haciendo yo una estructura Literalmente Para trampearlo perfectamente Hostia, aquí hay un... Megarex ¿Qué... ¿Qué hacemos con él? Matarlo ¿Pero con un bicho normal? Sí No pega mucho Sí, pero nos va a dormir, ¿no? No A mí en menos No, el dragón no lo duerme Bueno, a ver Espera, te voy a hacer una cosa Voy a sacar a la mantígora La otra Que es más resistente al torpor Que esta ¿Dónde está ahora? Vale, aquí Lo estás metiendo al agua, tú ¿Dónde vas? Con el bicho Madre mía Que adelanto yo a los misiles Cuando quieras le pegamos Oye No tiene mucho esto Nos lo furamos Un hada easy Ahora me mata Ahí está ¿Sabes? Eso sí No le quito muchísima vida A él, ¿eh? Bongo Le quito más bien poco Para todos los millones de vida Que tiene, ¿eh? Se va al infinito, bro ¿Qué? ¿Qué ha hecho que ha pasado aquí? Vente Vente a la orilla Vente a la orilla Donde estaba el rex Vale Que allí le pego con el golem Entonces Hostia, tú ¿Cómo corre esto? Sí, sí No, no No va lento, no La leche Mira, mira, mira Está bien En el aire, ¿no? Porque me caía el agua Sí Ay, sí Estaba yendo hacia la orilla Ya estamos en la orilla Ah, vale Pues entonces me te pego a ti Espérate un segundo Eh, pero te pego a ti Con un bicho, ¿eh? Sí, sí Tiene tiempo a achacar el golem Con el robot Oye, pero es que... No veas, ¿eh? Este bicho del más dulce De lo que yo me pensaba No puedo posarme, tío Tú estás en el aire, ¿eh? Ahora Ahora estoy en el suelo Pero me está pegando, ¿eh? Si te pegas, pues te pego a ti Si me te pego, verás lo que tarda en morir Hostia Claro, vas a morir No me puedo recuperar Con el rodán este al lado, ¿no? No Pues... No puedo hacer nada, entonces Salvo tanquear Madre mía, pero y este bicho Que es un prime, tío Que no es... Un ancien ni nada Es un apex Un apex prime De los cojones, tío Este sí me puede dormir, ¿no? Además No estoy recuperando tampoco Yo ya no puedo hacer nada, bro Yo tampoco Estoy sin energía Sí, me duerme Me duerme ¡Ay! ¡Ay! Me va a dormir el Rex Me va a dormir el Rex, bro Por favor Por favor Y ya se Me voy a ir Gracias.